Vamos a ver cómo descargar e instalar programas dentro de un entorno Windows. Sobre todo aplicado todo esto a Windows 10, a Windows 8.1 y Windows 10. Pero en general en Windows es más o menos igual siempre. Lo que vamos a hacer es abrir el navegador Mozilla Firefox, que es este que tenemos en pantalla, y el ejemplo lo vamos a dar con LibreOffice. Vamos a descargar la aplicación LibreOffice y vamos a instalarla. Primero que nada vamos a ir a buscar aquí arriba, en este lugar del navegador, no aquí, sino aquí, vamos a poner LibreOffice. De los resultados que nos aparezcan allí, vamos a ir al que dice es.libreoffice.org. ¿Ves? Los demás son distintos. Este es www.libreoffice.org, este es eswikipedia.org, pues no. Vamos a buscar este, es LibreOffice.org. Y vamos a hacer clic en el título, inicio LibreOffice en español, sitio de ofimática libre, basada en etc. Una vez que estemos aquí, en esta página web, lo que vamos a hacer es pulsar el botón descargar ahora. No importa que estas diapositivas estén pasando para atrás todo el tiempo. Todas ellas tienen el botón descargar ahora, ¿ves? Si yo me muevo entre esas diapositivas, el botón descargar ahora siempre está aquí. Así que lo que voy a hacer es eso justamente, darle clic acá. Recordemos que estas instrucciones son para el navegador web Mozilla Firefox. Una vez que llego aquí, que es el lugar de las descargas, tengo que apretar el botón descargar nada más. Lo que sería bueno es que me fije que acá diga lo que corresponde. Si estoy usando Windows, tendría que decir esto, este cuadrito de búsqueda. Como yo estoy trabajando desde Linux, el mío dice esto. También si estás en Mac, también hay versión Mac para 64 bits. O sea que no importa el sistema operativo que tengas, vas a poder descargarlo desde acá. En el caso mío es esta la descarga que corresponde. Linux 64 bits RPM. Muy bien, una vez que le damos descargar, Mozilla Firefox nos va a abrir una ventanita. Ahora, que es esta, ha elegido abrir este archivo. ¿Qué debería hacer Firefox con este archivo? Si te aparece aquí, abrir con, esa no es una buena opción. Porque tú no querés abrir el archivo que estás descargando. Querés guardarlo para después instalarlo. Por lo tanto, fíjate que acá diga guardar archivo. Y le das aceptar. Entonces Firefox, aquí arriba, te va a mostrar el proceso de tu descarga. Una vez que se termine de descargar el programa, le vamos a tener que dar aquí en mostrar todas las descargas. Y allí vamos a acceder al lugar donde está el archivo para poder instalarlo. Vamos a darle un segundito a que termine de descargarse. Muy bien. Una vez que se terminó la descarga, le damos clic acá, mostrar todas las descargas. Una vez que te abre esta ventanita, le das clic acá. No aquí, sino aquí, en el icono de carpeta. Y ahí te dice abrir la carpeta que lo contiene. Le das clic ahí. Y acá están todas las descargas que yo tengo hechas. ¿Sí? Entre las cuales está LibreOffice 7.1.2.linux.8664.rpm. No sé cuánto, no sé cuánto. ¿Está? Hasta ahí, hasta ahí va la explicación como si la Firefox. Vamos a ver ahora cómo se hace con Google Chrome. Lo mismo. Este es el Google Chrome. ¿Sí? Voy acá arriba. No acá, recordemos, no importa que acá te salga Google o te salga otro tipo, no sé, Yahoo o lo que fuere. ¿Está? Vas acá y escribís LibreOffice. Una vez que el navegador te muestra resultados, tenés que ir a es LibreOffice.org. En este caso es lo mismo apretar acá que apretar acá. ¿Está bien? Una vez que venimos acá, le damos clic a descargar ahora. Recordemos que la página web automáticamente selecciona el sistema operativo que corresponda. ¿Verdad? Entonces, vamos a darle clic en descargar. Acá Chrome tiene una manera distinta. No está acá arriba la descarga en Chrome, sino que está acá abajo. En Mozilla Firefox está arriba a la derecha. En Google Chrome está abajo a la izquierda. Entonces tenemos que esperar a que termine de descargar. Y cuando termine de descargar, le vamos a dar clic en esta pequeña puntita de flecha que hay hacia arriba. ¿Sí? Le damos clic ahí y le vamos a decir mostrar en carpeta. Es un procedimiento muy parecido al que hicimos con Mozilla Firefox. Vamos a esperar a que termine de descargar, que ya falta poquito. Muy bien. Ahí terminó de descargar. Entonces le voy a dar clic a mostrar en carpeta. Y acá lo tenemos, LibreOffice 7.1.2, Linux, X.7.7.4, bla, 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 bla. ¿Está? De esa manera es que se descarga LibreOffice. Ahora vamos a ver cómo se instala eso en Windows. Muy bien. Aquí tenemos a LibreOffice descargado. Estamos en la carpeta de descargas, que es normalmente donde quedan las cosas en Windows y en cualquier sistema operativo. Entonces ahí le vamos a hacer clic derecho e instalar. ¿Está? Cuando nos pregunte si quieres ejecutar este archivo, le vamos a decir ejecutar. Le damos la bienvenida al asistente de instalación. Muy bien. Le vamos a dar en siguiente, en esta primera pantalla que se ve acá. Tipo de instalación, vamos a dejar en típica. ¿Está bien? Que no va a generar ningún problema con el equipo. Instalación típica, siguiente. En este caso le dejamos la casillita marcada, crear un acceso directo en el escritorio. Esto no, no es necesario marcarlo. Lo dejamos así, ya el programa lo trae marcado de fábrica, digamos. Le damos instalar. Espere. Bueno, puede demorar, ¿está? Según el estado de la máquina. Una máquina bien configurada va a pedir una contraseña. Un sistema operativo Windows bien configurado va a pedir una contraseña para instalar programas. Si tu máquina no te pide, pedirle a tu técnico de confianza que te solucione ese tema. ¿Está? Porque quiere decir que estás usando un usuario administrador. Lo cual es un problema de seguridad muy grande. Bueno, la cuestión es que en este caso tenemos que poner una contraseña. Vamos a poner la contraseña que corresponde. Y el programa sigue el camino a su instalación. ¿Está? Cuando te diga las aplicaciones siguientes utilizan archivos que este asistente debe actualizar. Puede permitir que el asistente las cierre u opte por reiniciar el sistema. No, no, no. No cerrar aplicaciones. Un reinicio finalizará la instalación. No cerrar aplicaciones. Aceptar. Eso puede ser que no te pase. Si te pasa, hay que ponerle no cerrar aplicaciones. Puede ser que la máquina pregunte si queremos... Puede ser que Windows nos pregunte para reiniciar el sistema. No, no, no. Nos diga que hay que reiniciar el sistema para que LibreOffice termine de instalar. Bueno, a eso también le vamos a decir que no. No necesitamos reiniciar nada ni necesitamos tampoco cerrar nada. Muy bien. En este caso no pidió para reiniciar. Pero recordá que si pide para cerrar archivos le vamos a decir que no. Y si pide para reiniciar la máquina le vamos a decir que no también. Así que le damos finalizar. Ven, acá. Debe reiniciar el sistema para que los cambios de configuración surtan efecto. Puse en sí para reiniciar o no si planea reiniciar después. No. Cerramos aquí y aquí tenemos el icono de LibreOffice. El LibreOffice está recientemente instalado y flamante. Vamos a probar a abrirlo. Hacemos clic derecho. Abrir. Ahí está cargando. Y ahí tenemos a LibreOffice. ¿Sí? Pronto para ser utilizado. Espero que te haya servido este video de ejemplo de cómo descargar e instalar programas. En todos los casos es igual. Nada más que los programas te pueden llegar a preguntar distintas cosas durante la instalación. Durante su proceso de instalación. Y ahí tendrás que utilizar el sentido común y lo que sabes para decirle que sí, que no, darle permisos o no. En el caso de LibreOffice es así la instalación. Nos vemos en el próximo video. ¿Se acuerda?